¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Ame Mayen, espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo una idea express para 10 de mayo. Si ya se les pasó el tiempo, si no prepararon nada, no se preocupen. Todavía podemos salvar el día con una idea original, bonita, bien hecha. Todo lo conseguiré en el super y en la popularidad de la esquina, entonces vamos a armarlo súper rápido porque es súper bello y que se adapte a tu presupuesto. Lo que tú tengas para invertir para el regalo es lo que nos vamos a llevar. Entonces espero que les sirva y si quieren checar otras opciones, pues yo tengo una lista de reproducción para el 10 de mayo aquí en la i en la descripción para que si quieren ver algunos otros materiales, ver funciones, puedan checar. Y bueno, así vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo unas flores de papel para decorar. Puedes usar naturales o artificiales si quieres algo más rápido. Para hacer una lavanda corté una tira de dos dedos de ancho de papel crepe morado y la doblé por la mitad a todo lo largo. Le corté un flequito por el lado del doblez de 2 o 3 milímetros de ancho más o menos. Y aunque hay alambre floral en tiendas de manualidades, yo voy a reutilizar un espiral de alambre de una libreta. Lo estiré lo mejor que puse con mis dedos y lo corté de largo que quiero el tallo. Mi tira de flequitos morado mide unos 20 centímetros de largo. Comencé pegándola a la punta del alambre, pero luego recordé que se tiene que iniciar formando un ganchito en la orilla para poder atorar ahí un par de flequitos. Luego aprietas con tus pinzas y ya comienzas a enrollar agregando pegamento blanco para sujetar. Lo fui haciendo así abajo para formar pues la florecita así larguita. Por cierto, te dejaré un canal donde enseñan a hacer mil flores preciosas de papel por si quieres checarlo. Para la siguiente flor corté una tira de crepe rosa de unos 3 dedos de ancho y la doblé por todo lo largo a la mitad. Esta tira mide aproximadamente 40 centímetros de largo. El flequito lo cortaré del lado donde el doblez está abierto para que así por cada corte se hagan dos pétalos. Para el centro debes usar crepe amarillo, pero yo solo tenía blanco, así que corté una tira de 20 centímetros y más o menos 2 dedos de ancho. La doblé y también le hice flequito. Tomé su respectivo alambre, con mis pinzas le hice el ganchito, atoré unos flequitos blancos y lo apreté. Luego comencé a pegarlo sobre sí mismo dando vueltas, formando un rollito. En vez de ir hacia abajo como con la lavanda, debes pegarlo sobre su mismo sitio para así formar el botón de la flor. Ya que termines, comienza a pegar la tira rosa alrededor del centro blanco. Agrega pegamento a cada vuelta. Aquí fui apretando un poco la parte inferior para que los pétalos abrieran más arriba. Le pinté un poco el centro con plumón amarillo y ya quedó. Para la última flor será una especie de rosa o algo así. Entonces corté un cuadro de crepe blanco, lo doblé por la mitad e hice la forma del pétalo. Corté casi como un corazón, pero un poco más anchito y con la parte estrecha abajo para poder pegarlo. Al desdoblar se ve algo así. Con la orilla de las tijeras enchina los pétalos hacia afuera, suavecito para no romper el papel. Y luego con tus dedos pulgares estira el centro del pétalo para darle forma curveada. Así ya parece más real. Haz esto con muchos pétalos. Entre más grande quieras la flor, pues más pétalos tienes que hacer. Puedes cortar varios a la vez para ir más rápido. Para el centro usaré papel verde, pero pues queda mejor en amarillo. Corté 40 centímetros aproximadamente, pero este no lo doblé a la mitad. Solo lo doblé para cortar los flequitos más rápido. Estos flequitos los vas a torcer entre tus dedos, como haciendo churritos de papel. Así van a aparecer los pistilos de la flor. Le hice el ganchito al alambre, lo atoré y luego pegué esta tira así, sobre sí misma también formando un rollito como la anterior. Aquí se va a ver un poquito desordenado, van a quedar los palitos así abiertos por todas partes, pero eso es el que se vea más bonito. Y alrededor vas a ir acomodando los pétalos. Solo ve cubriendo los espacios para que la flor quede simétrica. Puedes hacerla pequeña o grande, dependiendo de qué tanto vayas a ocupar en tu decoración de tu regalo. Por último vamos a enrollar el tallo. Puedes usar cinta floral, que es un masking verde, ya lo venden así para que sea más fácil. Pero yo no tenía así que pegué una tira de crepe verde en la base de la flor, envolviendo el alambre un par de vueltas. Lo dejé secar y ya después fui enrollando hacia abajo. Puse pegamento de vez en cuando para que no se vaya a aflojar después y al final también, cuando llegue a lo último del alambre hasta abajo. Ahora voy a incluir algunas cositas como para un mini spa, una canastita, una toalla para la cara que sujete con ligas para el cabello, mascarillas, una cosita que es para masaje de la cabeza y un guante para exfoliar. También estos bálsamos para labios. Esto depende de tu presupuesto porque podrías hacer mascarillas caseras o exfoliantes caseros con ingredientes de la cocina si es que no tienes tanto para gastar. También quise agregar bebidas, así que vacío un poco de alcohol en una licorera chiquita y este preparado para piña colada en una botella más grande. Puedes agregar dulces, postres, papitas o bebidas sin alcohol, lo que a tu mamá le guste. Y ya para juntarlo todo voy a usar una cajita de cartón. Para no tener que forrarla la desarme y le di la vuelta y así se escondió la impresión. Dentro puse un pedazo de papel blanco y acomodé los elementos, la canastita del mini spa, unas copas con los ingredientes para las bebidas, podrías incluir una revista o un libro o algo para entretenimiento y las flores para decorar. También puedes escribirle una tarjeta o una cartita y listo. Es un regalo precioso de último minuto, me encantó el resultado, espero que ustedes también y cuéntanme en los comentarios que le van a regalar a su mamá.